Camineros, camineras, ya estamos de regreso, felices de que nos acompañen y pues es que como les gusta repiten. Por eso hay una invitada que viene por segunda ocasión, que me imagino que la pasó muy bien la primera vez y por eso repite esta dosis, está con nosotros Brenda Franco. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? La verdad sí me la pasé muy bien. Y espero pasármela mejor. Oye, pues ¿qué ha pasado? ¿Hace como dos años que viniste? Sí, año y medio, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, año y medio. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Cuántos millones de seguidores has crecido? No, pues que no, ya suelo a México. No, sí, sí crecí mucho. Me quedé estancada un tiempo, no les voy a mentir porque es como todo. Las redes sociales es, a veces estás aquí y luego de repente vuelves a bajar. Pero sí, la verdad es que sí, ahorita ya tengo 9.9 millones. ¡Ay, wow! ¡Ay, ahí nomás bajita la mano! Sí, es... Digo, sí, espero que mejorar, ¿verdad? No, por supuesto. ¿Ahorita qué hacemos? ¿Un TikTok o qué, Fran? ¿Cómo andas con tus TikToks? Mal, la verdad, pero lo hacemos. Sí, pero no nunca sabe, echanse chicle y pega. Bueno, puede ser, fíjate que TikTok lo uso más, bueno, casi no lo uso nada, pero cuando lo uso es más para consumir que para yo subir cosas y fíjate que sí he estado atento a tu proyecto y me di cuenta de que hace poco hubo fake news acerca de... Claro, que te ves, m***o. No, esa vez sí se pasaron. ¿Qué pasó ahí? Pero ¿quién creó eso? O sea, ¿de dónde viene? ¿Sabes qué? Yo ya había visto que habían puesto de otros creadores de contenido. A ver, tiempo, contexto. Para la gente que nos está escuchando, de pronto se empezó a divulgar de una manera, pues, muy fuerte, pues, que habías fallecido. Sí, no, pero usaron hasta imágenes de que este fue el carro con el que Brenda Franco chocó. No, ¿cómo crees? No, y pusieron muchas fotos, sí, de que la tía de Brenda llorando porque cuando supo que estaba c***o, una señora que ni en la vida se lo conozco. No es tu tía esa señora. No es mi tía, así. Pero pusieron de que... No, tú ya no llores, señora, ya. Todo bien. Todo bien. No, pero obviamente se robaban videos como de que personas llorando y fulano se enteró de que Brenda estaba c***o, no sé qué. Y yo ya había visto que hacían de otros creadores y había visto un video, pero la verdad es que lo ignoré porque dije, ay, gente que no tiene nada que hacer, ¿no? Pero lo ignoré. Y de repente ya, todo ese día no vi TikTok, estaba yo con mis amigas, las de Dos Rayos, y no me metí a internet, nada. Entonces, al día siguiente nos desvelamos, estábamos tomando carajillos, y nos desvelamos, entonces al día siguiente yo me levanté súper tarde y tenía muchas llamadas perdidas de mi hermano, de mi hermana, de mi mamá, y ya le marqué a mi hermana y le dije, hey, qué onda, pues, ¿qué pasó? Estoy hablando desde el más allá. Sí, yo, ¿qué pasó? Te voy a jalar las patas, mija, déjalo en paz. No, y ella me dice de que, hey, pues es que estás bien, ¿qué onda? Y yo, ¿por qué? Y ella me dice, no, pues, ¿no has visto que están poniendo que estás m***a? No, qué terror. No, no, y yo, no es cierto, y si no me dicen no me doy cuenta. Claro. Y yo, no es cierto, y ya colgué con mi hermana y me entró una llamada de mi mamá, mi mamá estaba trabajando y me dice, es que me dijo la señora con la que trabajo, siento mucho lo de tu hija y que mi mamá, ¿de qué me estás hablando? Pues salió en TikTok que estaba m***a. Y mi mamá llora y llora y yo, no, se pasaron reales a veces y dije como de gente, neta, no, no hagan eso. Ahora sí que el precio de la fama, ¿eh? No, pues sí que tu fama. Y de unos culéis ahí. Ni siquiera así. Pero sí, ¿cuántos, o sea, independientemente de esta ocasión, qué otra ocasión has dicho, no está padre la fama? Pues yo pienso que hay de todo un poco, pero a veces ya cuando se meten con lo personal, o sea, porque hay veces que real, hay cosas que duelen en serio, porque yo era de las que, ay, me vale, no me importa que me digan esto, que me digan el otro, pero ya de tanto y tanto y tanto, si te empiezan a tirar mucho, real te crean hasta inseguridades que tú ni siquiera tenías. Entonces ya de repente como, no sé si es algo personal, por ejemplo, cuando terminé mi relación, como él también era creador de contenido y ya la gente se empieza, bueno, por lo menos yo, eso, yo siempre he sido como bien real con mi contenido y lo que yo subo es cosas que me pasan real y esto, o sea, no es como que sea nada inventado de que... Sí, que esté guionado. Ajá, ¿sabes? Entonces yo compartí mi relación y a la hora de que terminamos, pues yo traté de decir, lo hicimos público, pues terminamos, ya no hay nada más, pero la gente se empeñaba como de que, ay, tú, es que fue por esto, es que fue por el otro y de que si tu amiga fulana... Ya cuando se empiezan a meter como que te juzgan sin siquiera conocerte, o sea, y ahí ya de repente sí es como que yo ya estaba bien bajoneada y de que ya que subo, ya es que no me cree la gente, es que esto... Y en un momento muy vulnerable, que es una ruptura amorosa, ¿no? Sí, o sea, de por sí estás cargando con eso de que obviamente duele cuando terminas una relación y tener a la gente encima como de que... Es que no te quería, es que no te amaba, es que por qué está haciendo... Ay, no, oye, pero entonces sí eres de las creadoras de contenido que se mete a revisar los comentarios. Sí, sí. Sí. Ahorita ya, la verdad es que ahorita ya no tanto, o sea, porque justo cuando pasó todo esto de que... Y también, pues siempre salen polémicas, o sea, también de que con una amiga que ya, la última, ya no me hablaba. Con Carla de la Torre. ¡Ah! Es que yo estoy... Mira, traemos, traemos hija. No, sí, me investigaron, pero así... El lavadero. Pero está bien lo que dice, una amiga ahí, pero bueno... Y yo, mira, yo por chismón, Carla de la Torre. Dile nombre, Carla, si me estás viendo, vas y... Y que estés muy bien, esperamos. No, y real, yo no tengo, o sea, yo no tengo nada en contra de ella, ¿sabes? A lo mejor tenemos significados distintos de la amistad, o sea, por lo menos a mí hubo cosas que me dolieron y que dije, ya, ya no voy, no tengo por qué estarme sintiendo así, ¿sabes? Aguantando. Sí. Sí. ¿Y pero qué pasó? O sea, en específico... Pues fue como muchas cositas, ¿sabes? Fue como que entre amistades es como que pasan cositas que te vas guardando y que yo la verdad decía como de, ay, no, es mi amiga, no, no es el mala onda, ¿sabes? Como cositas que tú te vas guardando hasta que llega un punto en el que la gota que derramó el vaso y yo dije, ¿sabes qué? No, yo no tengo por qué estar aguantando esto, o sea, ya, la verdad es que no, pues no voy a estar rogando la amistad de nadie si yo siento que no me está, no están valorando la amistad como yo la estoy ofreciendo. Sí, no es una ida y vuelta. Ajá, o sea, solo das, das, das. Sí, entonces, pues ya yo decidí, yo decidí dejarle de hablar, la verdad es que ni siquiera le di el de que, oye, vamos a hablar, me molestó esto, el beneficio. ¿La bloqueaste en redes o no? No, ella me bloqueó. ¡Ay! Oye, pero digamos, se habló, en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llega nuestra relación. No, es que, ¿sabes qué? Que pasaban cositas y yo, yo era de, oye, ¿sabes qué? Ey, qué onda, pues me hizo sentir mal. No, es que no lo hice, no fue por esto. Güey, pasó esto y yo trataba de. Un poco de gaslighting. ¿Sabes? Ya cuando, cuando lo, ella, ella me decía como de, no, lo hice por esto, se explicaba y yo, ah, ok, sí, no te preocupes tú, diviértete. O sea, porque, si hubo cositas como que yo, me hacen sentir mal, pero, no, pues ya estás allá, tú diviértete, ¿sabes? Como de, no, no pasa nada, yo sé que no lo hiciste en mala onda. Pero ya cuando, o sea, ya cuando me dijeron de que, lo que había pasado, que no voy a decir, ¿qué? ¡Ah! Cuando me, no, real, porque ya, yo sé, es que yo sé que en este tema siempre salgo perdiendo. O sea, de hecho, estuve en otro podcast y yo todavía ofrecí una disculpa, ¿sabes? Y una disculpa que yo sentía que yo me merecía. Porque, en realidad, ella, ella sabe, ¿por qué no van y le preguntan a ella? Es como de que, ella sabe lo que hizo y yo nunca dije nada y yo todavía en un podcast ofrecí una disculpa porque la gente me estaba atacando a mí y yo todavía dije, Carla, si yo te ofendí en algo, discúlpame. Yo siento que las dos fuimos inmaduras, yo te dejé de hablar, cosas que pasaron en una amistad y esto se hizo muy grande. Pido una disculpa, no sé qué. Y la gente igual. Tú eres una c***. Fuiste todo, ¿sabes? Entonces, yo sé que en este tema siempre voy a salir perdiendo. Yo le deseo lo mejor del mundo, pero es simplemente que a lo mejor tenemos conceptos diferentes de lo que es amistad. Yo no hubiera hecho lo que ella hizo y ya. Ay, ¿qué será? Pero es como justo, es como justo. Ahorita, la ella sí me anda de que me lo platicen. Ahorita que te diré, va a salir un grano. Sí, sí, no va a poder dormir. Ah, yo les cuento cuando, yo les cuento fuera de micrófono. Ay, qué amable. Ay, me encanta, me encanta. Sí, pero justo, o sea, justo es lo que te digo de que ya estás pasando porque yo la consideraba mi amiga real. Yo, o sea, yo la invité a mi casa en California y en Jalisco, o sea, conocí a mi familia y yo la consideraba amiga y me dolió mucho, pero ya como que llegué a mi límite. Y esas amistades con dos casas en diferente país no las dejas. No, esa no es así. Ah, si me preguntas, yo ya la quiero dar. Son rendadas, quiero aclarar, eh. Oye, ya, ok. Ya manda músico o algo ya para que nos cuente. Sí. Para que no se queden con la duda, por favor. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en el menú para poder mandar y que nos cuente la chisma? Vengo a decirle a la que. Música. Bueno, vamos con música y regresamos de aquí. Más chismos que nunca. Está con nosotros Brenda Franco en la caminera. Pero sí cierran los micrófonos. A ver, ¿y luego qué pasó? Entonces, ah, fíjate. Ya le cortaron. Estamos de vuelta en la caminera. Está con nosotros la tiktoker e influencer sensación del momento. No importa cuándo escuche usted esto, Brenda Franco. ¡Ey! Oye, y antes de... Oye, ya nos contó. Yo me salí, ¿eh? Yo dije, no. No, no, no. A mí el chisme no. No, no es cierto. No nos ha contado, no nos ha contado. También con Carla de la Torre. ¿Ah, sí? Ah, sí. Antes de ir a estas preguntas que, pues bueno, ya usted ya conoce el cofre de preguntas súper trascendentales. Yo tengo una pregunta súper trascendental, muy particular. Y es que en tu contenido te vemos haciendo muchos acentos de varias partes del continente. Particularmente a ti, ¿cuál es tu favorito? Depende de la situación. A mí el colombiano además es muy sexy. Sí, yo también coincido. Que más, que más mora, que leícan eso. Yo me voy. Y me vengo. ¡Ah! No, no es cierto. Te amo, ya es mi persona favorita. No, el colombiano me gusta. Pero viste, la argentina también de repente, como cuando estás peleando. Si te sale argentino, hermosa, me encanta la asentación argentina. Sí, me fascina. A mí me gusta. Y el, bueno, pues el español, tío, que te digo, de verdad, de repente que estás peleando y te sale el asiento colombiano. Perdón, el español. ¿Qué? ¿Tanto que hablo? Sí, claro. ¿Qué hacen esa? Porque ¿cómo los aprendes? ¿Ves a alguien, los imitas? ¿La tele? Ah, yo. En las novelas. ¿En las novelas? No, sí, real. El colombiano fue el primero como que empecé a imitar por Rosario Tijeras. Ah, ok. Y yo, que le echaba. Y empecé a imitar el colombiano. Y ya de ahí, el argentino, después, y ya el castellano con la de élite. Ah, claro. Y la de la casa de papel. Que es la máquina funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una red de pocha. ¿Sabes? ¿Cómo no? Chiqui, pum. Me encanta. Sí, me gusta muchísimo el acento. Ah, muchas gracias. Está padrísimo. Se prende todo. Todo, todo. Ah, es que también me gusta porque ya de repente es que sí. Ah, me gustan las colombianas. Y yo, yo soy lo que usted quiere amor. Uy. No, que la argentina, ¿viste? Yo puedo hacer argentina. Tengo más posibilidades. Y digo sola, güey. Ay, qué triste. ¿Túas dotes actorales las has aprovechado? En este rato que no nos hemos visto. No. Ay, ¿cómo crees? De hecho, vine a pedir trabajo. No, no, no. O sea, pero digamos. Pues sí tienes perfil caminero, ¿eh? Sí, también es perfil. Contrataciones. ¿No es algo que te llame la atención? No, sí, 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 sí. Claro. No, yo, yo, de verdad, a mí, el doblaje me gusta mucho también. La música me gusta mucho. De repente como que canto en la regadera y en mis lives. Y me gusta mucho la música, me gusta la actuación. Es que yo, a mí el entretenimiento es algo que siempre me ha llamado la atención. O sea, me gusta muchísimo. Y yo, pues ahí, tocando puertas, todavía no se me abre ni una, pero pues... Tú sigue. No, pero es cuestión de tiempo. No hay peor lucha que la que no se hace. Claro, claro. Muy bien, pues vamos con esta dinámica que usted ya conoce y que si no hacemos no nos va a perdonar. Esto se llama el cofre de preguntas súper trascendentales aquí en La Cabinera. Tenemos la primera pregunta súper trascendental para Brenda Franco. Y dice, ¿cómo fue dejar tu vida en los Estados Unidos para venir aquí a cumplir el sueño mexicano? Está fuerte, está fuerte. Sí, sí fue algo difícil, la verdad. O sea, porque justo me vine en un momento de mi vida que no estaba pasándola tan chido. O sea, no fue como de que, oh, me voy a México. Fue como de, me voy a ir porque tengo que cambiar algo. Sí, es que generalmente la gente no dice eso, oh, me voy a México. ¿Sabe? O sea, de repente es como de que si es por tu sueño y es algo que ya tengas como algo que hacer, es de que dices, voy a ir a intentarlo y vas con una sonrisa y vas así. Y yo la verdad estaba de que desesperada, de que llorando y dije, necesito un cambio en mi vida, no sé qué estoy haciendo, voy a calarle y a ver qué. Y fue justo cuando terminé mi relación, entonces fue como de que, ay, no, me voy, no me voy. ¿Y tenías familia acá, amigos? No. Pues, ¿tenía amigos conocidos? Sí tenía conocidos de las veces que venía. Claro, es más, una porra de los amigos. ¡Eh! ¡A los amigos! Sí, o sea, sí tenía amigos. Pero pues, son, no es como que esté como que así. Muégano. Ajá, o sea, no es como que fueran tan, 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 tan cercanos como para la confianza de, ¡Ay, vente! Te caigo a tu casa. Sí, ajá. Pero poco a poquito ya estamos haciendo la confianza. ¿Viste? Ya no salgo de su casa. ¡Ah, muy bien! Pero, ajá, pero sí fue muy difícil porque yo estaba acostumbrada a mi familia, a mis sobrinos. O sea, yo cuidaba a mis sobrinos, los llevaba a la escuela y todo esto. Y entonces sí fue como un cambio muy, muy, muy cabrón. Pero, pero estoy bien. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, boluda! ¡No es llego, boluda! Eh, siguiente pregunta. La pregunta es venenotas. O sea, que trae veneno. Eh, dice así. ¿Alguna vez te has enamorado de algún hombre que sea, eh, un primo mío? Es decir, un gay, este, aquí dice, gay? No. No. Ok. Vamos a la que sigue. Ah, eso estuvo muy fácil. Sí, estuvo fácil. Digo, no que yo sepa. ¡Ah! Ok, ok. Ah, pero no sospechaste en el momento que dices, ay, igual y... No, la verdad es que no. No, o sea, se me han hecho muy guapos y personas que, que sí digo, ay, qué lástima, corazón, ¿por qué? Pero, pero no me he enamorado. Muy bien. Siguiente pregunta y dice así. Acabamos de ver, eh, hace unos días a Herli en una película, eh, la del Rumi, ¿no? Exacto, con José Eduardo Derbez, con Fiona, eh, con Giuseppe. ¿Te gustaría a ti en algún punto estudiar actuación o conducción? Claro, me encantaría. Sí, yo, feliz. A mí me encanta mucho todo el entretenimiento. Oye, me intriga mucho que no te haya llegado una invitación del lado del doblaje, siendo que, pues, tienes todo para, para hacerla ahí, o sea, se te da mucho, pues, ya lo, ya lo escuchábamos, este tema de los acentos, tienes el alcance en redes, quiero hacer un atento llamado. Sí, sí, sí. Por favor, por favor y gracias. Y con todo respeto, además, máximo respeto, señores directores, echenle un grito, por favor, a Brenda Franco. Sí. Su teléfono es... Y yo, ¿dónde van a arrepentir? Llámame. Sí, yo te pregunto súper trascendental para Brenda Franco y dice así, ¿qué te dijeron tus sobrinos cuando supieron que te venías para acá? ¿Cómo? Ay, pues, es que les mentí. ¿Qué? Ay, no. ¿Ahorita vengo? ¿Voy por cigarros? ¿Cómo? Sí. Por leche. Por su leche pasó chocomita. Es que ellas acabaron sus pañales y voy a ir a buscar pañales. No, pues, ya no usaban pañales, pero yo, voy a ir por leche. No, no, les dije de que, voy, ahorita, ahorita vengo, de que voy a ir unos días y regreso. Es que yo ya, yo ya estaba como de que ya había días cuando tenía mi ex relación, me iba los fines de semana y me desaparecía. Ah, ok. Entonces, ya era como de que, ah, y de hecho me preguntaban, ¿vas con tu novio? Y yo, no. No me toques en eso. No, mi sobrina, real, deberían de conocer a mi sobrina. Un día van a conocer a mi sobrina y van a ver que es una mosquita. Esa niña sabe cosas y no sé cómo, o sea, real. Terminé mi relación y le decía, tu novio ya no te amaba, por eso te dejo. Ay, órale. ¿Cuántos años tiene? Mis cinco. Mi familia son mis mayores g*****s, así que mira, me tienen bien curtida. Entonces, sí, no, pero les dije, les decía de que, ah, ahorita vengo, o en unos días voy a venir, ¿cuándo vas a venir? Entonces, no fue como de que saben, ni siquiera saben de que, ay, viven en México. Porque ellos vivían en Estados Unidos, ya se regresaron a Jalisco y ellos dicen, en el otro México de Estados Unidos acá. Entonces, era de que, voy a ir con tu abuelita o voy a ir con donde está tu papá, porque sabían que estábamos en los dos lados. Y era de que, ah, bueno, ¿cuándo vas a venir? En unos días. Ah, ok. Y ya se les pasaba el rato y así, pero no, sí los extraño mucho. Ay, pues un saludo, un saludo a toda tu familia, un saludo. Todos responden y dice así, ¿cuál es esa canción, o artista, que cuando lo escuchas te dan ganas de ponerte un p*** loco? Ay, muchos, Karin León. Ay, me lo ganaste, hermana, yo también iba a decir Karin León, o Grupo Frontera. También, o Grupo Firme. También. José José, en mi caso, la verdad, yo soy más de antaño. Hasta con Rocio Durcalix. El otro día me pasó con la de, con Danza Cuduro. Ah, mira, o sea, esa es donde suene, donde suene. La mano arriba. Ese nomás está buscando pretexto para la p***. ¿Y le diste Cuduro o Suavesuru? Bueno, este, no sabe, no contesta. Menina, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias por haberme invitado. Me la paso muy bien. Ay, bienvenida. Y que nos va seguido, sí. Sí, seguro. Con mucho gusto. Sí, cuando quieras, de verdad, gracias. Oye, que anuncie sus redes, es que casi no tienes. Sí, la exacta. Pobrecita. Más bien, más bien darnos un follow, un something, o lo que sea, para que nos sigan. No, sí, síganme. En Instagram y TikTok estoy como brefran77, de Brenda Franco. Sí. Yo, yo. En YouTube, Brenda Franco. Y en mi Facebook, Bren Franco. Padrísimo. Muy bien, perfecto. Ahí estamos siguiéndote los pasos. Gracias por estar aquí. Nosotros vamos con música y seguimos en la caminera.